Amigos te invitamos a que te suscribas para más noticias. Amigos te invitamos a que nos apoyes con un like. El presidente Luis Sabinader convocó a una reunión a los representantes de los organismos de protección civil ante el paso inminente de la tormenta tropical Franklin por la que todo el país está bajo alerta. La reunión se realizará en el Palacio Nacional. Según informó una fuente al periódico Listín Diario, en el encuentro el mandatario terminará las acciones preventivas para evitar muertes. Las lluvias que arrastran la tormenta Franklin pudiera duplicar las ocurridas el pasado 4 de noviembre que dejaron al menos 8 fallecidos en el Gran Santo Domingo e inundaciones sin precedentes. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte y compartir este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias amigos.